Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal? Yo soy Spectro29 y estamos en un nuevo video sobre Star Wars Battlefield 2 Y en el día de hoy os traigo una nueva transmisión de la comunidad En el que Ben Walk ha dicho que por fin ya tenemos los desafíos disponibles para conseguir la skin de Luke Granjero Y luego también la línea de voz de Dark Mode Pero también nos ha dicho unas cuantas cosas interesantes En el que al parecer el evento este que será de los Wookiees que empezará el 23 de Octubre Van a meter una nueva skin Como ya tenemos la skin de Luke Granjero Ese día nos van a poner como un otro evento Como si fuese en plan la skin de Luke Granjero Que nos van a meter la skin de Luke Skywalker en la ceremonia de Yavin Como todos sabéis en el episodio 4 cuando los rebeldes acaban con la estrella de la muerte Y entonces los rebeldes en Yavin 4 celebran que han ganado al imperio La verdad que esta skin va a estar disponible el día 23 de Octubre Cuando tengamos el evento de los Wookiees Ya tengo un video hablando de esto, de todos los eventos y demás Espero que os paséis por el canal Y ahora mismo te saldrá una notificación Para que sepáis que video es También he de decir que esta nueva aparición va a ser un evento especial Como la de skin de Luke Granjero En el que será clasificada como un evento Lo que también han dicho es que van a meter una nueva skin Que va a ser para Han Solo Que va a ser de Yavin 4 En el que nos han dicho que para no quedarse atrás Y como dijo una vez no te pongas en crédito Han Solo también recibirá su aparición en Star Wars Una Nueva Esperanza Esto lo que te quiere decir es que van a meter una skin de Han Solo Del episodio 4 No sabemos la verdad que puede ser Yo la verdad que personalmente me gustaría ser una skin chula Ahora mismo no se me ocurre ninguna Pero también esto será una skin de modo épico En el que estará disponible por 40.000 créditos O si no por 1.000 cristales Luego cuando la skin de Luke de ceremonia de Yavin Cuando haya finalizado Podremos obtenerla si no hemos acabado el evento Por 40.000 créditos O por si no por 1.000 cristales La verdad que esto va a estar muy chulo Y por fin te vienen buenas skins Luego para acabar También vamos a hablar del modo cooperativo En el que han dicho que han estado recibiendo Muchísimos comentarios excelentes Sobre este nuevo modo que salió Con Felucia y demás A la gente le está encantando muchísimo Y los de DICE están muy contentos Y por eso lo que han hecho Es que ahora vamos a poder defender las posiciones En los siguientes mapas En Camino con la República Galáctica En Geonosis con los separatistas En Naboo con la República Y luego para acabar Con Felucia en separatistas Como todos sabéis Se trata de conseguir Todos no de defenderlos Entonces ahora vamos a poder defenderlos Y esto sería todo el vídeo de hoy Para acabar el vídeo Te invito a que me sigas en Twitter En el que mi Twitter es ArrobaDeSpectral29 En el que podéis estar atento De todas las noticias de Star Wars Battlefront 2 De todos los vídeos y demás Y también te invito a que te suscribas a mi canal Un canal en el que hablo de noticias de Star Wars Battlefront 2 Tengo varios gameplays también Y también subo otras cosas Te invito a que te suscribas Y esto sería todo Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy Recordad jugar el evento para conseguir la línea de voz de Dark Maul Y también la skin de Lou Granjero Y esto sería todo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!